Ayer el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio sobre tiendas ARA y los supuestos descuentos que empezarían a regir a partir de la fecha, invitando además a otros supermercados y grandes empresarios a que hicieran lo mismo. Se hizo la tarea y lo primero que queremos aclarar es que, contrario a lo que dice la gente que está aplaudiendo como focas este anuncio, no es que a nosotros no nos parezca que estas cosas sucedan, pero por supuesto que si hay una reducción de precios, pues debe ser en primera instancia positivo para los consumidores. Sin embargo, lo que no es viable desde ningún punto de vista es una reducción hasta del 45%. Entonces hicimos la tarea y comparamos una factura comprada el día de hoy 16 de mayo en contraste con una factura comprada la semana anterior. Lo cierto es que sí y es de resaltar hay algunos precios que han disminuido el valor, así como está pasando además en otros países del mundo. Ya la inflación empieza a ceder un poco. Sin embargo, lo que el presidente omite es que ARA anunció este bajón o esta reducción de precios hasta el día 30 de junio. Es decir, mientras esto esté vigente, la recomendación es que ustedes aprovechen y se beneficien lo que más puedan. Por otro lado, se unieron otros grandes supermercados como el Grupo Éxito y el Grupo Olímpica. Inclusive vimos a un Gustavo Bolívar invitando esta vez no a destruir estos supermercados como lo hizo en algún momento, sino a que los colombianos consuman en ellos. Es decir, el señor Gustavo Bolívar está invitándonos a que consumamos o en la tienda de los char por un lado o en la tienda de los portugueses o en la tienda de los franceses. Aquí la pregunta es, ¿y entonces el pueblo en dónde quedó? ¿En dónde quedaron los campesinos que ellos tanto defendían? Pasamos de decir que en el éxito, por ejemplo, en la época del paro, se tenían unas bodegas como una especie de casas de pique para esconder cadáveres a decirle a los colombianos que compren ahí. Esa es la seriedad y ese es el rigor del señor Gustavo Bolívar. Entonces aquí lo que tenemos que aclarar es lo siguiente. Estas medidas son de suma gravedad y de suma irresponsabilidad para el grueso de la economía. Es una medida totalmente desleal en términos de competencia para el pequeño empresario, para los campesinos, para el minimercado, para la tienda de barrio. Y este es el llamado que nosotros queremos hacer. Claro que los invitamos a que se beneficien, por supuesto, de estos descuentos, pero también los invitamos a que no olviden a ese vecino que tiene tienda, a ese vecino que los ha acompañado a ustedes en las buenas y en las malas, a ese vecino que le entrega a sus hijos cuando llegan del colegio los ingredientes para el almuerzo y usted se los paga cuando llega por la noche cuando termina de trabajar. Por un descuento en tiendas ARA, en Olímpica o en el Grupo Éxito, no nos podemos olvidar de los tenderos de barrio que tanto nos han servido. Lastimosamente, aquí podemos ver cómo el presidente del cambio, el que se hizo elegir con un discurso de lo nacional, de lo local, de la promoción del campesinado, pareciera que sí se olvidó de ellos. Porque es que que el mismo presidente de la República salga por Twitter a invitar a que otras empresas se unan además a estos convenios es de suma gravedad nuevamente para quienes lo eligieron, los ciudadanos de a pie que le confiaron el voto, creyendo que iba a cambiar la situación particular de sus negocios para ellos. Por otro lado, también hemos ya logrado identificar algunas negociaciones y algunos convenios que se hicieron de unos contratos entre el gobierno y las tiendas ARA. Esto está por confirmar. Ya vendrán otros videos expandiendo esta información, pero al parecer hay unos contratos para proveer algunos alimentos al ICBF. Esto a manera de presunción, una vez que todavía no tenemos la información oficial. Así que se sigue en la tarea. Eso es lo que les quiero contar. Seguimos investigando de dónde nació esta iniciativa, porque no podemos el hecho de que el presidente haya aterrizado de Portugal hace unos días y después salga este anuncio y además también haya otros anuncios relacionados entre el Estado colombiano y las tiendas ARA, no puede ser aislado y no puede ser casualidad. Triste, sí, y lo que nunca esperábamos era que el presidente del pueblo, el presidente de los colombianos de a pie, terminara favoreciendo no solamente la industria internacional, sino la empresa privada. Lo bueno es que por fin entiende a algunos colombianos que prefieren comprarle al de afuera. Él ya se dio cuenta que parece que esa fuera la única vía. Lamentable las medidas de este gobierno.